Desde que estás en mi vida, has sido mi ángel Nunca dices que no, siempre estás pa' mí Y vivo agradecido, desde mi corazón, mi corazón Gracias por estar pa' mí, por cuidarme, por estar pa' mí Gracias por guiarme, por el camino del bien Por nunca rendirte, por luchar por mí Tuviste esloción de abortarme, pero me hiciste feliz 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 Madre soltera con dos hijos inmigrantes de otro país La lucha era doble y nada pudo contra ti Entre los copos diste todo, nunca nos faltó nada Trabajando día y noche pa' comidas de Chikama Nos criaste con decencia y nos llenaste de valores A veces te veía sin fuerza y llorando en ocasiones Papá no se preocupó, casi nunca llamó Pero tampoco hizo falta, tómate el rol de los dos Padre y madre siempre fuiste Viejita pronto te amo Tú confías siempre en mí, sabiendo que siempre la cargo Mi único amor real Por ti yo doy la vida La única que no come Por darme mi comida Estado cuando río Cuando caigo Cuando lloro Cuando todos se me miran Y me quedo solo La mujer más bella Y más fuerte que he visto Una madre luchadora Gracias a mi Cristo Porque me llevo en su vientre Escogerla solo a ella Excelente madre Excelente abuela Pensé que un día te va Y que ya no podré verte Siento que mi asfixio Se me caí todo de repente Ese eres el hombre de bien Que quisiste que fuera Gracias por tu oración Y por tenerme siempre en vela Estoy luchando por mis sueños Pa' comprarte tu casita Mi único amor fiel Y la más bonita Oye mamá Te agradezco porque me distes vida Y nunca nos faltó nada Nos llevaste por el camino correcto Y nos enseñaste a luchar Y aunque el camino fue difícil Fuiste fuerte y lograste pasar Y solo queda decirte Te amo mamá 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 Oye Madre no es solo la que nos dio vida Eso sería demasiado fácil Mi madre fue algo más Fue la que dejó de dormir Para velar mi sueño La que dejó de comer Para darme a mi comida La que dejó de ir a fiesta Para quedarse conmigo Fue la que tiró a un lado su vida Para ocuparse de mí Y de mi hermana Fue la que nos entregó todo Sin pedirnos nada a cambio Gracias mamá Por hacerme quien soy Te amo Con la vida De parte De Laurenti Santana De Pauliri Rocco La biblioteca del flow Pichiboy Scari La biblioteca del flow La biblioteca del flow